pues nada hoy al final toca ya a subir a ver cómo están las piernas 7 de la mañana reloj puesto vamos para arriba el asunto está en subirlo pero sin que mañana no podamos hacer un buen día y se puede complicar se puede complicar y se está complicando va subiendo va subiendo eso viene pendiente Mejor de lo esperado, mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado. Ya hemos subido algo. Luego sacaremos la altitud. Todo Barcelona. Un poquito medio vértigo cuando te asomas ahí. Vamos subiendo. Todo aguantando. Zona de medio llaneo. Hay que aprovecharla porque bajada no hay ninguna. Hasta arriba del todo. Un poquito ahí llaneo y a recuperar. Porque hace fresco pero la subida es subida. Buen ritmo, buen ritmo. Mucho mejor de lo esperado. Ay, ay, ay. Mañana los gemelos a ver cómo están. Ahora bien, pero mañana. No. 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 dudo que no tengamos que caminar antes de llegar arriba lo dudo la parte de la calle la parte de la calle la calle se despegue la calle un poquito de sendero pues yo creí que aquí ya no llegaba sin caminar a cabo ¡Suscríbete! Pues muy sorprendido de llegar hasta aquí sin caminar, sin dolor de piernas y medio pidiendo respiración. Hay que subir hasta la antena y ahí hacemos el primer balance. ¡Suscríbete! Ya todo pista hasta arriba. Pues no creía que iba a hacer este ritmo y sin parar. Mucho, mucho, mucho mejor de lo esperado. Está el peligro de que mañana tengamos molestias. Tampoco estoy forzando. Estoy intentando ir al ritmo. Ya casi en la antena. Allí hacemos pausa. Última pendiente. Aquí cuando vas justo justo, esta última pendiente te mata. Y ahora no sé. A ver, a ver. Suave, suave. Cuidado, gemelos. Ya estamos en la antena. Joder, sorpresa, sorpresa, eh. Voy a parar aquí. Y a ver qué es lo que sale. Tres kilómetros 16 a 6,41. Altura, te la digo ahora. 238 en 3,16. Perfecto. Ahora bajada. Buena la bajada. A ver si no nos caemos. Que esto es medio complicado. Esto para mí ya es muy técnico. Con cuidadito y sin caerse. Hacía ya tiempo, tiempo que no hacía yo del nivel. Y esto, pues es muy exagerado para mí. De cero a esto, pues es un cambio. Bueno, primera zona bien pasada. Bien pasada la primera zona. Ahora, a ver. Aquí, aquí. Aquí es donde ya coge pendiente exagerada, me parece. Para mí. Esto está. Aquí, si pierdes pies, resbalas. Mira, mira cómo voy frenando. Otro lo haría bajando. A tope. Y aquí, pues... Uy, uy, uy. Esto es mucha pendiente, tío. Es que me tengo que parar. Es que resbalo. Es que hay mucha pendiente para mí, tío. Es que hay mucha pendiente para mí, tío. Es que hay mucha pendiente, tío. Es que hay mucha pendiente, tío. Tú no estás para esto. Y si dudas un poco, a lo que dudas un poco, se va. Pero bueno, si no te caes, bien hecho está. Venga, ya está. Queda bajada, pero bueno, lo peor. Ya está pasado. Lo peor está pasado, pero en cualquier momento te caes, claro. Haremos ahora esto de subida y luego volver y ya está. No quiero pasarme porque la subida es ahora, este kilómetro que estamos haciendo de bajada, subiendo lo que esto iba a ser caminando casi, está en carga mucho. Aquí ya voy medio bien, pero al principio aquí en esto me pegaba cada morrazo en las piedras. Tropezón y de boca. Pero bueno, igualmente siempre puede pasar. Lo que pasa es que si antes te pasaba cada diez veces, ahora es más raro. Y paro. Vamos a hacerlo de subida, serán 180 metros o así en 170 y pico, 180 en un kilómetro o en 960 metros. Vamos a hacerla a ritmo muy suave, a cargar piernas. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Estamos ya. Y subiendo. Venga, de subida. Trote, donde ponga podamos un trotecillo muy, 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 muy suave. Y caminar, que aquí sí que te cargas las piernas. No, caminar, caminar. Caminar, que si no me voy a hacer daño. Bueno, ese primer día no podemos hacer tanto. Que vaya el músculo asimilando. Suave, suave. Ok. Todo caminando, todo caminando. Pues ya estoy ahí con la pierna. Está mínimo, mínimo síntoma. Hay que guardar. Aquí intento lo que no sea caminar. Me quedo sin gemelos para mañana. os. Aquí, aquí está padre. Pero no puedo ir. Precinta también debajo de ahí. Eh, lo primer dimos del todo de la batería. fertig, por favor. Nooshop할 y enfrentar. Pintar lancer. Después de los impactos de los ciudadanos en el área que visualizas algo. quedan los dos tramos duros todo un acierto no correr aquí, pero para nada ni un metro esto sube, no se ve, pero sube acumulando desnivel que estamos a cero en asfalto, sabes o sea que todo estaba bien bueno, la gorra la traigo de adorno de momento es normal que la siguiente carrera no tiene mucho desnivel sino, es complicado son 33 kilómetros pero 500 y pico de desnivel positivos que en 33 kilómetros es una cosa totalmente asumible o sea, esto tiene tanta pendiente que no se ve la cima la misma pendiente te tapa la cima ¿no ves? ahí delante está la antena y de la misma pendiente no se ve o sea, esto la antena está como por aquí ahí detrás pero de la pendiente se la tapa aquí viene lo bueno de momento salvando mucho ya me ha extrañado hacerme toda la otra subida sin parar y tampoco sin sufrir el exceso no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto, claro Si vas haciendo de vez en cuando Esto tres veces por semana sería lo ideal Mínimo dos Pero si lo haces una vez Cada mes Pues Mira, ahí ya se ve la antena ¡Yeah! Y esperate que no se me carguen todavía las piernas Queda un trozo Y ya las piernas, los gemelos Están empezando a decir Oye, aquí que pasa Porque queda un trozo Queda un trozo ¡Suscríbete! 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 mejor de lo esperado para lo esperado no estoy hablando en términos absolutos bueno, descansillo y última subida de orilla creo que ya todo bajada todo bajada pero luego porque mira todavía sube 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 y de todo muy bueno, muy bueno realmente satisfecho pues ya estamos arriba, casi 10 metros y se acabó y fin vamos a ver que sale de que sale de estadística guardar 17 minutos de subida 960 metros, que te parece pues es lo que es este es ritmo de ultra porque de desnivel a ver, espérate que lo encuentre ahora si que va a salir positivo ah no, 174 positivos en 960 metros yo creo que está bien 174 metros en 960 metros es 17 se puede apurar a 15 a 15 es el ritmo de ultra y ahora es ritmo de ir sumando en el 10 12 12 23 13 16 Gracias por ver el video